Plan Estadal de Canalizaciones busca minimizar el impacto de las lluvias en Portuguesa. Y aquí estamos en Guanarito. Los que ustedes saben que tenemos un compromiso con este municipio. Plan Estadal de Canalizaciones, que nace para dar respuesta a un sector que estaba abandonado por las situaciones pasadas. Hemos estado trabajando. Nos ha tocado a nosotros, a Nicolás Maduro. Y a Primitivo. Estamos convencidos que llegaremos hasta el último rincón, junto a Nicolás. Con voluntad política se puede. Y aquí está la voluntad política, porque para Guanarito vienen cosas importantes. Guanarito, Guanarito, Guanarito.